Trabajo en casa es la medida que las entidades de salud pidieron fortalecer durante esta semana tras el incremento de casos de contagio por COVID-19. Teniendo en cuenta esta medida, el Centro Administrativo Municipal CAMP se acogió a este llamado donde solo el martes y el jueves de esta semana permitirán jornadas presenciales en horarios continuos de 8 a 4 pm, donde no se debe superar el 20% del personal en cada organismo. A respecto, se refirió la Secretaría de Salud Mijerlandi Torres, quien recordemos manifestó la importancia de cumplir con el trabajo virtual. Toda la comunidad caleña, a la ciudadanía, a los empresarios, a los gremios, a las universidades, a todos los que puedan hacerlo en la ciudad de Cali, acompañen a hacer un trabajo de manera virtual. No vamos a trabajar de manera presencial. Este mensaje es para toda la ciudadanía. Quedarnos en casa, trabajar de manera virtual en lo posible. Todas aquellas personas que no son indispensables en la producción ni en la atención de los clientes, debemos de estar en cuarentena, debemos trabajar de manera virtual. Este fue el llamado reiterativo de la Secretaría de Salud a los caleños, un llamado a la solidaridad durante esta etapa complicada por la que está pasando la capital del Valle del Cauca y donde se necesita promover el autocuidado. ¡Gracias por ver el que está Montana! ¡Gracias por veracon! Gracias.